En principio, explícanos por favor a la teleaudiencia cuál es la labor de los consejeros regionales, qué es lo que la ley les asigna como competencias y qué se espera de ellos, ¿no?, como buena labor. Los consejeros son algo similar a los congresistas nacionales. Son ciudadanos que han sido elegidos, como tú decías, por provincias y que tienen dos funciones principales de acuerdo a la ley orgánica de regiones. La primera es la función legisladora, emitir ordenanzas o leyes regionales. Y la segunda función básica es la de fiscalizar la gestión del ejecutivo del gobierno regional. Me refiero al presidente y todo el aparato administrativo que tiene el gobierno regional. Bajo su mando. Así es. Bueno, pero en la elección muchas veces, y ahora que se vienen unas elecciones pronto, habría que aclarar, cuando uno vota por un, normalmente la gente cree que está votando por una persona, voy a votar por Juan Manuel Guillén, por Daniel Vera Bayón, por fulanito, por sutanito, pero en realidad está votando por una lista, una lista que incluye al presidente, al vicepresidente y una relación de consejeros, cada uno representando a una provincia. Entonces, por ejemplo, en las provincias, digamos, la Unión, tendrían que tener presente también, ¿no?, de que cuando están votando por Juan Manuel Guillén, al mismo tiempo están votando por Juan Pérez, que aparece ahí como representante de la Unión, sin embargo, esto no es un poco contradictorio, porque cuando elegimos a nivel nacional podemos votar por una lista para congresistas y por otro símbolo, otro partido, lo que es el ejecutivo. En cambio, en las elecciones regionales se vota en conjunto. ¿Han hecho análisis respecto a esa situación? Específicamente sobre ese punto no, pero lo importante es que habría que también analizar la representación política que tienen los consejeros o los candidatos cuando se presentan a las elecciones. De esta manera que si vemos la composición del actual Consejo Regional, hay una mayoría que representa al movimiento Tradición y Futuro. Es que, claro, salen de la lista ganadora. Entonces, ¿cómo podría fiscalizar a su copartidario, digamos? Eso tiene que revisarse. Y en minoría entran representantes de otros partidos políticos. Por ejemplo, del Partido Aprista solamente hay una representante en esta cuestión. Pero, en todo caso, al margen de la representación política que tienen, también hay que valorar la representación que tienen en los pueblos que los han elegido, como tú lo planteabas. Y ahí creo que, de acuerdo al estudio que hemos hecho, en cuanto a la función fiscalizadora, están mejorando, pero conversando especialmente con el presidente de la Comisión de Fiscalización, el doctor Luis Sárraga, él argumentaba de que su labor no va como quisieran porque les falta apoyo de parte del Ejecutivo. ¿En qué sentido? Que no tienen un presupuesto para los gastos que requiere hacer fiscalización, especialmente fuera de la Ejecutivo. Los viáticos, por ejemplo, que fue motivo de un… Que fueron suspendidos. También indicaba de que les faltaba apoyo técnico, especialistas para temas que realmente requieren del trabajo de técnicos especializados cuando hablamos de fiscalizar la cuestión del gobierno regional. Y, finalmente, el doctor Luis Sárraga planteaba de que iban a presentar una propuesta para que los recursos financieros que tienen para proyectos se destine un porcentaje que podría servir para pagar a los técnicos que no los tienen en la medida que ellos necesitan. Pero, en el fondo, de acuerdo a lo que hemos observado, hay algo más de fondo. Es que, si bien hay un esfuerzo por elaborar ordenanzas, han elaborado 34 ordenanzas en el año 2009. Y cuando uno comienza a evaluar cómo han marchado las ordenanzas en cuanto a lo que disponen, hay una debilidad total en cuanto a una labor… No les hacen caso. …de seguimiento. Ahí, ahí, ahí. O sea, no hay ningún organismo ni montado en este Consejo Regional para que, de acuerdo a un plan orientado para vigilar proyectos o acuerdos o decisiones o las ordenanzas que se emiten, realmente lleguen a cumplir los objetivos por los cuales se dieron. Entonces, ahí lo que nos preocupa es de que hay una gran preocupación de elaborar ordenanzas, pero no sabemos si se cumplieron, si son efectivos. Si no se cumplieron, si resultaron, no resultaron. Y entonces, ahí llegamos a la conclusión de que, ¿de qué va a limitir leyes cuando, de repente, no se cumplen? Y es un problema histórico, creo, del país. Bueno, también ocurre en el Congreso. Pero vamos a ver. De las labores, fiscalización y producir ordenanzas o leyes regionales. En fiscalización, ¿hay resultados? ¿Han presentado cuántos informes, conclusiones? ¿Hay alguna sanción? ¿Cómo se han desempeñado? Ellos emiten informes. Pero, en este caso, cuando hemos pedido dos informes, lamentablemente no los hemos podido obtener. Era justamente para profundizar dos fiscalizaciones que a nuestro entender eran importantes. Pero, en cuanto a la labor de fiscalización, también se nota un esfuerzo de mejorar el trabajo que están haciendo. Pero, nosotros escogimos, por ejemplo, una ordenanza y un acuerdo que disponían a iniciar la modernización de la educación en la región de equipa sobre el proyecto educativo regional, que es un trabajo muy importante. Lo que hemos encontrado es que la consejera responsable de la Comisión de Educación ha trabajado más de un año en la implementación de esta ordenanza, perdón, fiscalizando la ordenanza a nosotros. Y lo que hemos encontrado es que no ha habido una gestión muy coordinada con la gerencia de educación, quien entendíamos que era la responsable ejecutiva de poner en marcha esta ordenanza. Y quien ha asumido mayormente la responsabilidad es una consejera, que no está mal, pero ha faltado coordinación, un trabajo en equipo. Y, por lo tanto, encontramos que hay una ordenanza, haciendo una fiscalización nosotros, de que se ha dedicado a hacer un trabajo netamente administrativo, sobre un objetivo administrativo, y ha dejado básicamente de lado lo que es el aspecto técnico, pedagógico, que se debía de haber empezado. Reconocemos que es un proceso complejo, pero yo creo que hay que tener estrategias adecuadas para implementarlo. Y en cuanto a las ordenanzas, ¿se puede destacar alguna por los resultados conseguidos o por la creatividad, originalidad de la norma? Bueno, no sé cuáles son los parámetros que utilizan para evaluación, ya no de la cantidad, como mencionabas, que pueden ser muy prolíficos en cantidad, sino de la calidad, de la efectividad, de los resultados que esas ordenanzas pudieran producir. Mira, de las 34 ordenanzas, 24 se refieren a temas netamente administrativos burocráticos. ¿De la administración del gobierno regional? Así es, de estructura, normas complementarias, que es necesario para que marche esa máquina, pero solamente reconocemos de las 34, 6 o 7 que inciden en temas importantes y que tienen que ver con el desarrollo de la región en directo. Por ejemplo, la ordenanza sobre la labor artesanal en Arequipa. Se ha emitido una ordenanza donde se creó un comité, el comité se ha creado, pero no le reconocemos ninguna actividad que sea resaltante, siendo esta actividad económica muy importante en Arequipa. Que era para promover, digamos, esta actividad. Por lo menos no hemos encontrado un informe o un comentario válido de lo que han avanzado. Pero, como yo lo vuelvo a repetir, mucho tiempo se procesa en la elaboración de la ordenanza. Parece que terminan agotados y cuando deben comenzar a trabajar en cuanto a su cumplimiento, se alarga el tiempo y finalmente no se conocen resultados concretos. ¿Qué otras normas han emitido? Hay otra, la última, una ordenanza interesante sobre la revaloración del género en Arequipa. Muy bien, o sea, un poco el trabajo de reconocer el valor del trabajo que hacen organizaciones de mujeres dentro de lo que es el desarrollo regional. Bueno, esta ordenanza también tiene todo un proceso de elaboración con participación de instituciones. Se ha emitido la ordenanza, pero tampoco le reconocemos avances interesantes. De tal manera que también hay otra ordenanza sobre el trabajo infantil que nos parece importante desde el punto de vista social en Arequipa.